Hemos agotado todas las instancias de búsqueda de una solución consensuada, con diálogo, tanto con los representantes de las escuelas como con el Ministerio. Y bueno, lamentablemente no hemos logrado ninguna respuesta a nuestro reclamo y no nos han dejado otra opción que es convocar a una medida para el día de mañana, 12 de mayo. En todos los turnos, en todos los establecimientos públicos de gestión privada de la provincia, vamos a parar y vamos a movilizar aquí en Río Grande a partir del mediodía en la sede del Ministerio de Educación en Alverde y Don Bosco. Bien. Que recibió a principios de año, ¿no? Eran los primeros meses. ¿Y qué monto era, Marcelo? No, nosotros, esto por el acuerdo paritario, porque esto es otra cosa importante, el pago de esta asignación está establecida en el acuerdo paritario provincial que se firmó a principios de marzo y que está ya homologado, digamos, por el Ministerio de Trabajo y ratificado por un decreto provincial. ¿Cuándo lo tenían que cobrar? Nosotros tenemos que cobrar esto el 28 de abril, ¿sí? El 28 de abril. Y el monto es de 41.800 pesos, creo que es la cifra exacta, por cargo, se paga hasta dos cargos o un equivalente para los docentes que tienen horas cátedra. Claro, es un dinero importante y no deja de ser un derecho adquirido. Así es, así es. Te reitero, por los acuerdos paritarios, yo quiero resaltar que los acuerdos paritarios que se hacen en la paritaria provincial rigen para toda la escuela pública, no solamente para los docentes de gestión estatal, sino también para los docentes de gestión privada, porque todos somos la escuela pública y la escuela pública es una sola. ¿Cuántos son en la provincia los establecimientos? Alrededor de 30. Bien, muchos. Muchos, ninguno ha pagado. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está el clima laboral? Mirá, el clima laboral es tenso en cuanto a esto, todos creemos que tenemos el mismo derecho que los docentes de pública, de hecho tenemos el mismo derecho, y entonces esto genera tensiones entre los docentes, por eso se llegó a esta medida, no es una medida arbitraria, sino que es una medida consensuada con los docentes. ¿Algunos colegios no van a tener clases en todo el turno, directamente? Hay colegios que tienen un 100% de acatamiento, otros colegios van a tener menos, también entendamos que los profesores dan por horas, así que hay colegios que van a tener algunas horas y otras no, pero tenemos un gran porcentaje de adhesión al paro. Me dijeron María Auxiliadora, EPEIM, Don Bosco también algunas horas. María Auxiliadora en un par de turnos en la tarde tiene el 100%, algunos docentes del EPEIM, muchos docentes de la misión salesiana también, Don Bosco también se adhiere, o sea, hay varios colegios que están sumándose en el momento para adherirse al paro. Bien, esperan que sean escuchados, ¿qué les dicen a las autoridades? Esperamos que nos escuchen, que este sea lo único que tengamos que hacer, que sea un antes y un después, que empecemos a hablar, que nos escuchen, que nos reciban, que nos contesten las notas para que se produzca el diálogo, si no, no tiene el diálogo de un solo lado, no se produce. Gracias.